La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y por la eternidad Mi corazón valvina de gozo Cristo es de Dios el don más precioso Por redimir su sangre yo ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es la amistad Por las edades durará Y por la eternidad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días